y sigue 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 por ella por ella por ella por ella solo por ella solo por ella solo por ella solo por ella de moverse y en su voz la verdad porque yo siempre me emborracho y lloro por ella por ella por ella es la única mujer la que calma mis penas por ella por ella mi desgracia empezó cuando yo la conocí es por eso que te necesito solo a ti como ese viento necesita el agua es la única mujer la que calma mis penas por ella por ella solo 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 por ella yo quiero beber por no recordar esa cruel traición que me hace sufrir traiga más cerveza traiga más cerveza que quiero tomar traiga más licor que quiero olvidar maldito licor quítame la vida no quiero sufrir por un mal amor yo le di cariño yo le di mi vida y ella me pagó con su cruel traición y la espalda salvia que suelen que suelen así con sabor hasta mi suerte ya me ha abandonado hasta mi amada se ha ido con otro no sé qué tengo no sé qué me pasa estoy solito triste y amargado no sé qué tengo no sé qué me pasa estoy solito triste y amargado ahora estoy tomando por mi mala suerte que ella no se cruce en mi camino ahora estoy tomando por mi mala suerte que ella no se cruce en mi camino ahora estoy tomando por su culpa traicionera y para todas las chicas Andy con mucho cariño chiquita es hermosa y bonita me dices te quiero mi amor chiquita es hermosa y bonita me dices te amo mi amor si yo siento lo mismo también la quiero y la amo esa flor de primavera es vida de dulce encanto para todas las chicas que bailan con la venta eres la chica del baile mi amor mi cielo y mi vida eres la chica del baile mi amor mi cielo y mi vida con ritmo y sabor y esto es solo por ella hey 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 solo por ella Solo por ella Solo por ella